Disfruta, disfruta, disfruta Mariposa, mariposa Ya vienen los relojes del padrino José Los relojes pero de pared para la casa Papi Chulo, la gente de las almas Para su primo Maco Para su hermano, para pantalla Los tres justicieros Mariposa que va volando de brazos en brazos Y sin pensar Y en cada día una flor Y por la noche ese nuevo amor Y si se que me enamore Cuando abrí sus colores Lograste que me perdí lloro Al dejarme amor así Y si se que me enamore Cuando abrí sus colores Lograste que me perdí lloro Al dejarme amor así Mariposa, mujer y pie Bienvenido en amor así Mariposa, mujer y pie Nunca no les serán felices Y si se que me enamore Cuando brillo sus colores Lograste que por ti llore Al dejarme amor así Y si se que me enamore Cuando brillo sus colores Lograste que por ti llore Al dejarme amor así Para mi hermana Susana Para su pequeña Marianita con cariño Para mis lindos padres Para Anita Eduardo en el cielo Rinaldo Vázquez Caliposa que va en faldando De brazos en brazos y sin pensar En que le dio una flor Y por la noche se tuvo amor Quisiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore Al dejar que amore sin ti Quisiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore Al dejar que amore sin ti Mariposa no quiere bien Preferirte el amor a quien Mariposa no quiere bien Nunca, nunca serás feliz Y si seguiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore Al dejar que amore sin ti Y si seguiste que me enamore Con tu brillo sin colores Lograste que por ti llore Al dejar que amore sin ti Eso Perrido Salón, 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 salón Llegó el padrino Subiendo la cazaca del padrino Ay, ay, ay Y Plumín Sé que te tiró la plata Que se apresura Que hace frío Vamos, Rafa Por el solito yo en el cielo La familia Morales Huele, huele A pesar de mucho tiempo Dile que tú me dejaste Hoy te voy a encontrar Te voy a encontrar Con la mujer Ahora que las cicatrices Ya no quiero tu amor Hacerlo de mi vida Que dejaste tú Para mis lindos hijos Ángel Sebastián Y Señor Ríos y Carlos Los amores de mi vida Yo te olvidé Yo te olvidé No quiero más tu amor Vete ya, por favor Que tú me dejaste aquí Cicatrices No sé, no ¿Dónde está la mancha? Pasa el enero La mano arriba La mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba los solteros Arriba, arriba, arriba Arriba los solteros ¿Dónde están las mujeres solteras, señores? Arriba la mano ¿Dónde están las mujeres solteritas? Solteras sin compromiso Sin que nadie la abandone por ahí O sea La que nadie la abandonea ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Bien! 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 ¿Crees tú? Que sin temerichas yo voy a llorar ¿Y equivocas? ¿Dónde estás? Si tu sangre sufre ¿Y equivocas? ¿Dónde estás? Si tu sangre llora Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor Y en ese viejo hotel Mi hijito es tu amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor Y en ese viejo hotel Mi hijito es tu amor Para la gente del bosque ¿Dónde está la mancha del bosque? Para Willy Willy Para la night Para nunca Eso Pásame, pásame, pásame Pásame Yo me todo, todo, todo Sin medida Yo que lo que por tu amor Deje a la Camila Hoy en ese viejo Que hay más que un viejo herido Y es imposible para mí Echarse el olvido Mujer, qué fuerte te quiero Te voy a darme en tu vida No pienses en esa manera Pues mira, sé que vos van a... Marino Pucas, somos Michel Este es el abrazo Oye, para... Marino Roja 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 Seguiré luchando Para demostrarte Que me estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré jalando Aunque tú no estés Que caga el jalador Padre popular Carranza Y su amor La China De San Juan De Oligancho Buena Limón Escucho los maracos Vamos Padrino Limón Nos vamos a Puchao Contra el Padrino Moro Gracias por la torda Padrinos Padrino Carranza La Padrino de China De Juan De Oligancho Eso Ahí está Para la mancha Garamba Que está disfrutando Salud especial Para los Padrinos